¡Ale, cuéntanos qué se está llevando hoy a cabo! Se está haciendo un festejo del Día del Niño, con gente del club, gente del barrio, y la verdad son como 30 postas deportivas que están todas llenas en este momento, hay postas culturales en el Salón San Martín, hay un escenario principal con recitales, y calculamos más de 3.000 personas en este momento disfrutando de la ciudad deportiva entre papás y chicos, y la verdad que para nosotros es una emoción muy importante porque es un sinónimo del club abierto a los socios, que era lo que estábamos esperando. ¿Cuántos voluntariados se calcularon hoy más o menos? No sé, pero a las 9 de la mañana ya había 50, 60 personas, y en este momento calculo alrededor de 200 personas colaborando totalmente a Don Orem, y eso creo que también es un punto a favor de este evento. ¿Son de San Lorenzo, no? Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Cuál es tu jugador favorito? Eh, no sé. Bufarini. 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 ¿Y qué le diré? Tinelli es un feo, lo quiere sacar. A Tinelli hay que mandarlo a B, a Olimpo hay que mandarlo a Tinelli. ¿No lo querés a Tinelli? No, es horrible a Tinelli. ¿Por qué no lo querés a Tinelli? Porque cuando viene el bar hasta le grité, piiii. ¿Por qué quiere sacar a Bufarini? Es el mejor equipo, todos son una mufa. Una canción de San Lorenzo, que se sepan. Una. Sabemos, pero no la queremos cantar. Dale, dale, yo les ayudo. Yo les ayudo. ¿Cuál? Y a aquella persona que quiere participar en los voluntariados, ¿cómo tendría que hacer? El voluntariado tiene una página en Facebook, que es Voluntariado San Lorenzo. Pero aparte se convocan a las actividades, se van sumando y no tiene una agenda programada y cerrada, sino que se va programando también entre la gente que va integrando el voluntariado. Algunas cosas tienen que ver con mejorar un poco la infraestructura que sea deportiva, otro colaborar con este tipo de actividades. Pero bueno, la idea es que el club vaya mejorando de la mano de todos y no solamente de un grupo cerrado. Y creo que ese es el gran concepto que abarca toda esta gestión. ¿Qué actividades hay hoy acá para los chicos? En este momento hay un recital en el escenario central. Reformulamos todo lo que es la plaza de juegos para los chicos. También le agregamos juegos de sogas en esta zona del bosque de la ciudad deportiva. Adentro del Salón San Martín hay actividades culturales, hay un mago y en un ratito una obra de teatro. Hay fútbol con pelotas grandes, hay inflables por el otro lado. Hay juegos para adolescentes en la cancha de la zona de la cancha de rugby y en la cancha 2. Hay por todos lados y la verdad que lo bueno también es que la gente se está sumando a lo que es la organización de esto, en el sentido que aceptan las normas del juego, que hay postas y cuando se da la orden se cambian de postas y se cambian de juegos. Eso también está bastante bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!